Bueno, pues, hoy día, bienvenidos a todas a esta ruta de prensa, en la que, básicamente, pues hicimos falarmos sobre la nueva, o nuevo proceso que está en marcha, y ahora iniciamos donde el comité se llega a reagir, para, como un proceso de unidades de cara al futuro, o monumentos martir, como una, pues, una nueva guía, una nueva forma de presentarles durante todo el año. Este es un proceso que no iniciamos un deseo, que es un proceso que le va a ser, pues, pues, algún tiempo en marcha, en diversas actividades y movilizaciones que hicimos con justamente, y es un trabajo que se está realizando desde hace algún tiempo, y que vemos la necesidad ahora de represarlo en un, en un movimiento de unidades, de cara a más, pues, efectividad de, eh, en lo que se está planteando en el Estado de la Evo, y, y que, bueno, eso que, iniciamos desde la base y, y pulando por, como el sitio público de la Evo. Bueno, pues, noso que queremos, es una organización nacional que teñabiliza como marco de atracción y de pensamiento, eh, por lo tanto, que trabaje en un ámbito de ensino polos derechos. Plural, eh, donde caigan todos los que defienden un ensino público para las mayores socias, eh, una organización amplia sin exclusión, que sirva de ferramenta para retendernos de los ataques que estamos sufriendo, a mayor parte, por lo estudiantado. Y también para construir una ferramenta, eh, una ferramenta que haga un modelo de ensino mas, en exuxo. Democrática popular, eh, donde o centro sesan a, a base de la decisión e de, eh, eh, a exe mecanismos que garanta la participación, eh, que teñan un loce o todas, o, todos los mémbres. Eh, y feminista, para combater un patriarcado, eh, promover un ensino que, que suprimos, os, os valores patriarcais, e, cada vez, o posible guardarlo. Queremos una organización con sus objetivos en favor de la mayoría social Crear la exclusión de universitarias por criterios de bolsas abusivos La recuperación del ensino en el neoliberalismo Los recortes en la educación y la enorme perda de calidad que estamos sufriendo en los últimos años Y por otra banda, proponer un modelo de ensino adaptado a nuestras necesidades Con una universidad única realizada en un país Un ensino que no nos ensina a ser precarias a las que tenemos menos recursos E si se verdaderamente, universal y gratuito en todas las etapas En todas las etapas O objetivo principal de la organización de los estudiantes O independentismo y nacionalismo que estamos aquí presentes Ha criado una organización unitaria que se convierta en una ferramenta O servicio de estudiantes en todo el país Mas no queremos que el proceso se sea fechado entre nosotros Y tendremos que formar la militancia a estas organizaciones Se no que se sea un proceso aberto No que se siente un montón de planes de ensino medio Universitario y formación profesional E así que se usamos un momento bien plural y biológicamente para multiplicar la militancia Y nosotran dado realizado Y crear un espacio para que caigamos con eso Para esto, o proceso va a ser así Y formar asambleas de base Que serán en la zona, por la comarca, por centro, o campus Nas que se debaterán las bases y líneas de la nueva organización Serán un proceso lector Que estará baseado en un debate con todas las asambleas Ese es un matatario que fijáramos Procurando que en este curso académico que comienza ya Nasda las bases aceptadas en una organización plural y unitaria El soberanismo galego Que aposta por la soberanía, la cuestión nacional de clase y el feminismo Animamos a todas y a todos A participar en las asambleas Que se conformarán en todos los mundos del país E a formar asambleas de lojas Nosotras donde no hay E a ese estudianto dispuesto a participar de ellas Podéis porlos en contacto con nos Nas redes sociales No Facebook, chamámonos Asambleas de base Organizando nuestro mandado galego No Twitter, arroba asambleas base O nos corre a asambleasdebase.galiza.gmail.com Puedo iremos en contacto con nos E así entre todas Podemos conseguir criar un espazo plural Onde poder montar xotras por un ensino público Galego, de cualidades e no patriarcal Obrigada a todas por vir Esperamos estar en contacto con vos Para poder montar xotras ¡Gracias! 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 Gracias.